buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que estén viendo este vídeo ok en el vídeo de hoy veníamos a venía a explicar un error que muchas veces la gente comete bien o que es bastante extendido a día de hoy y es que llamar 2k a la resolución 1440 bien o 1440p bien entonces hoy lo que vamos a explicar para que ustedes entiendan por qué está mal llamar 22k resunción 1440 p vamos a explicar que a día de hoy tenemos varios estándares dentro a ver estándares entre comillas porque se aplican a diferentes diferentes usos bien vamos a explicar que en electrónica masiva o sea electrónica de consumo tenemos se utiliza la resolución más usada actualmente es 16 novenos o sea el formato wide screen bien que sería 16 de largo por 9 de alto bien eso significa el 6 novenos 16 en horizontal y 9 en vertical bien entonces a día de hoy lo más con lo más común la resolución más comunes serían las siguientes 1.280 por 7 20 mil 600 por 900 1920 por 1.560 por 1.560 por 1.440 todas estas son resoluciones en 16 novenos podríamos decir 720p es el estándar de hd 900p por lo general se le dice hd plus pero si sería 900p y 1080p normalmente se le conoce como full hd bien ya que básicamente es bueno en un momento se le considera estándar bien en full hd bien después podríamos decir particularmente también que tenemos otras podemos utilizar otra nomenclatura o sea u otras resoluciones que serían las siguientes 1.280 por 800 mil 440 por 900 mil 920 por 1200 y dos mil 560 por 1600 esta es una resolución en este caso que tiende a ser un poquito más alta bien mi monitor por ejemplo es lleva la resolución en este caso mil 440 por 900 esa es la resolución de mi monitor bien es una resolución un poco menos común o sea es bastante no es tan normal no está tan normalizada se puede utilizar en este caso en monitores pero realmente el estándar sigue siendo el 6 novenos bien y tú me dirás y dónde entra el 2k y el 4k y ahí vamos a venir aquí esto particularmente vamos para que yo para mostrarles celos vamos a ir hacia este otro lado y vamos a poner un paper esto es aquí tendríamos la parte de compresión bien vamos a ver voy a ir hasta arriba yo voy a mostrarles esto quiero mostrarles esto esto es un paper que corresponde a las resoluciones o en este caso a todo lo que tiene que ver con la parte técnica las especificaciones técnicas de una de los cines bien por lo menos en el 2012 esto es todo lo que tiene que ver con digital cinema system bien en este caso del año 2012 bien y está hecho por digital cinema initiatives que básicamente en este caso el digital cinema in bueno eso de ahí básicamente es un conglomerado de empresas formado por por las empresas más grandes del mercado básicamente bien está enfermo aquí tenemos que está dile más digital cinema iniciativa es un estándar básicamente que está avalado por disney fox metro golden mayor paramount pictures son pictures universal estudio warner bros bien esto básicamente es una cuestión de estandarización básicamente bien ahora vamos a ir hasta el capítulo 31 en el perdón al capítulo a la al capítulo 4 y en el capítulo 4 vamos a ver lo que tiene que ver con la compresión la compresión en este caso es como poner o sea como como se lleva a cabo en este caso la el estándar compresión aquí tenemos que el estándar compresión es jpg 2000 y bueno qué sé yo en cuanto a lo que tiene que ver con la con las aplicaciones de cualificación nos encontramos con que tenemos la resolución 2k la resolución 2k es 2048 por 1080 y la resolución 4k que es 4.096 por 2160 que sería básicamente esta que yo lo estaba mostrando aquí bien por lo tanto este 2k y no sé lo que realmente se llamaría 2k corresponde a una resolución de 2048 por 1080 bien y lo que nosotros conocemos nosotros llamamos más llamamos 4k también sería una resolución realmente de 4096 por 2160 bien entonces el equivalente nosotros tendríamos en uso a ver digamos es la forma el 2048 o sea el 2k el 2k es el equivalente al 1080p bien porque si nos fijamos es es 1080p con una extensión vertical o sea en este caso perdón una resolución horizontal un poquito más larga es decir el 2k realmente se refiere a un 1080p con con una mayor extensión de de una mayor extensión de vertical básicamente perdón horizontal perdón horizontal es decir un formato ultra panorámico un sea un formato más panorámico que el 16 novenos bien eso sería el 2k y el 4k corresponde a una resolución de 4.096 por 2160 el equivalente en pc o el equivalente en electrónica de consumo sería 3.000 19 o sea básicamente sería el doble de 19 de 1080p que sería 3.000 o vamos a ver vamos a hacer un cálculo 3.840 o sea si nosotros duplicaramos el 1080p bien que tenemos actualmente 1080p tendríamos 3.840 por dólar assume ser por día el apoyoического ocho entonces el equivalente en compressor triangolo 2060 2160 entonces el equivalente en pc o en este caso en electrónica de consumo al 4k de de el cine sería la resolución 212120 2670 p bien siempre en cuanto también en este caso tenemos tenemos teniendo en cuenta de que son diferentes aspectos ratio bien es decir es decir la pantalla de cine por lo general en este caso por lo menos en él en el análisis de paper que es en el 2012 a día y seguramente cambió porque a día y creo que existe el imax que son 23 textos o 23 novenos 93 textos y son resoluciones más grandes todavía son resoluciones mucho más largas un trago de screen realmente pero bueno a día de hoy eso todavía no está no están normalizados estandarizado en no está tan estandarizado en la electrónica de consumo siempre el cine va un poquito más allá siempre en el cine tú tenés una pantalla ultra panorámica bien entonces en el momento en el que ya estamos con electrónica de consumo similar a la misma resolución que en cine el cine fue se extendió hacia o sea un sufrimiento ultra panorámica mucho más panorámica todavía bien y bueno era esto simplemente un vídeo gordito explicando eso lo que nosotros nosotros normalmente llamamos 2k lo que más llamamos 2k es realmente mil 440 p 2k sería esto 242 k sería 2048 por 1080p y esto es el tipo de resoluciones no se ven en electrónica de consumo tú no vas a ver un un televisor ni un monitor que tenga esa resolución bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta